hola feliz domingo desde el cerro manquehue vean este paisaje maravilloso maravilloso despertar acá son las 7 y 43 de la mañana y está saliendo el sol y 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